El Gorda Villarreal La plaza sigue con dueño, Villarreal sigue orlando De mi gente soy el jefe, de mi solo soy hermano Soy un hombre respetado en el cárcel arellano En las escuelas de Real, allí yo he sido causado Y en el front de Tierra Plata, diplomas me han entregado Los collones no hacen nada, cuando los perros son bravos Me paseo por mis guerreros, todo el tiempo bien cuidado Los bebés viajan conmigo, todo saldrá bien armado Andamos en caravanas, en puros carros brindados Los que han querido tomar, nadie ha podido lograrlo A mi piel para hablar, yo nunca lo he defraudado El fumar ya está ahí arriba, de allá me siguen cuidando Los lobos tienen guarida, nadie las puede encontrar La olor es casa, sorpresa, nadie se logra escapar Así yo me identifico, soy el gordo Villarreal Sale pues, seguimos adelante para que más corridos esta noche Sale pues Papelito, están pidiendo no pasa nada Y están pidiendo un poquito corrido Gracias 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 Gracias